La comunicación que hay en Dios es en la verdad y en el amor, la comunicación que hay en Satanás es en la mentira, de hecho la Sagrada Escritura dice que es el padre de la mentira, un mentiroso, aunque se oiga feo, su papá no es Dios, su papá es el demonio, el padre de la mentira es Satanás. Dice en el capítulo 8 de San Juan, Nuestro Señor, fíjense, no es Cristian Huerta, no es Perico de los Palotes quien va a decir esto, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre verdadero es el que va a decir esto, dice Nuestro Señor, ojo, curioso, le están echando tierra unos judíos a Jesús y Jesús le responde esto, Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre, este era homicida, asesino, desde el principio y no se mantuvo en la verdad, clave. ¿Dónde? ¿Dónde se empezó a echar? ¿Porque Dios creó un diablo? No, Dios creó ángeles buenos, pero tienen su libertad como tenemos tu libertad y yo, y hubo unos ángeles que se rebelaron contra Dios, Pero para rebelarse contra Dios, que es la verdad, automáticamente tienes que mentir. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aquí nos definó a Satanás, el demonio, el mismo Jesucristo. Si alguien quiere después leerlo, capítulo 8 de San Juan. Satanás, por lo tanto, fíjense, como también le dice, asesino desde el principio. ¿Qué es difamar? Matar la fama de la persona. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido a confesar de haber matado? No me levanten la mano, evidentemente. Pero yo creo que la mayoría, yo de ese pecado nunca, porque en realidad han matado una cucaracha, una mosca, esta que me está molestando, lo que sea. Pero, de ahí en más, o sea, como matar una persona, no. ¿Te has dado cuenta que cuando tú calumnias, por ejemplo, cuando tú matas la fama de una persona, pero a través de una mentira, estás matando, asesinando la fama de esa persona? Satanás, fíjate, Satanás es tan, tan diablo, vamos a decirlo así, que se atrevió a calumniar al mismo Dios. Vámonos rápido, Adán y Eva. Empieza a hablar el diablo con Eva. ¿Y qué le empieza a decir? Cosas falsas de Dios. No, es que Dios no quiere que ustedes coman de este fruto, porque van a ser como Él, etc. En realidad, Dios quería eso. No es cierto. Padre de la mentira. Y fíjense el daño que hizo. Porque hizo Eva, que Eva se desilusionó de Dios. ¿A poco Dios nos está mintiendo? Vean, el diablo puede matar la fama buena de Dios, perfecto. En una persona, que también le, lo vamos a ver más adelante, que le presta oídos al difamador. Porque tú dices, no, yo no difamo, no calumnio. Pero compadre, vamos haciendo el ejercicio de que cuando se te acerque alguien que está calumniando y difamando, frena tu carro. Porque muchas veces se envenena. ¿Cuántas veces se traga prójimo en las fiestas familiares y en los grupitos, o después del grupo que se van a cenar y a comer y todo, y empiezan a tragar prójimo? Y alguien dice, pero yo no salté la difamación. No, pero después te atragantaste bien, ¿no? Por andar escuchando y este ya dijo de esto, ah, pues yo también sé de esto, de esta persona. Y ahí se tragan a la persona. Satanás mata la fama porque es asesino desde el principio. Es engañador. Es mentiroso. ¡Gracias! ¡Gracias!